Es la liquidación de autos usados en Fred Haas Toyota World. Todos los que busquen autos usados tenemos más de 800 en inventarios y a precios de liquidación. Todas las marcas, todos los modelos a precios rebajados. En Fred Haas Toyota World tenemos más de 50 vehículos usados por menos de 10 mil dólares. Tenemos financiamiento de 1.9 APR disponible y además recibe una garantía de por vida al comprar. Clic, llama o ven a Fred Haas Toyota World hoy. ¡Gracias!